La devastación dejada tras el paso del huracán María en Puerto Rico ha movilizado a la comunidad judía hispana de la Florida. Este es el caso de Huitzo, la Organización Internacional de Mujeres Sionistas, cuya sección de la Florida ha fletado un avión cargado con alimentos, víveres y artículos de primera necesidad para que llegue a una población golpeada por el desastre. La razón por la que decidí venir a Puerto Rico es porque yo trabajo y soy voluntaria en una organización judía llamada Huitzo, Women's International Sionist Organization. Esta organización, que fue fundada en 1900 en Inglaterra, se dedica al bienestar de los niños y las mujeres en Israel. En esta instancia, la ayuda llega a un sector muy afectado, Kambalache, en el municipio de Canóvanas. A nivel de infraestructura, el pueblo prácticamente colapsó, las áreas estaban bajo agua, tuvimos que rescatar personas para no perder vida, que fue nuestra principal tarea. La más fuerte ha sido el rescate de niños, porque hubo mucha acumulación de agua por las lluvias que tuvimos, hubo sectores que prácticamente lo perdieron todo. La tragedia, que ha afectado en gran manera a toda la población de Puerto Rico, ha vuelto a apelar a la solidaridad de la comunidad judía, que como en tantas otras ocasiones, ha respondido a los desastres naturales, ofreciendo su apoyo para cubrir las necesidades más básicas e inmediatas. Estas cosas pasan es porque hay propósito, y yo sé que nos vamos a levantar y va a ser un propósito, va a ser mayor. Llegamos a Puerto Rico para llenar una necesidad, muchas necesidades, porque hemos visto que en Puerto Rico hay una gran devastación después del huracán María. Pero lo que vinimos a ver fue a un pueblo que está esperanzado, que ellos nos dieron esperanza. Nosotros les dábamos la ayuda y ellos nos decían, le damos gracias a Dios que estamos vivos y vamos a volver a reconstruir Puerto Rico. Tanto Huitzo como el resto de toda la comunidad judía hispana de Miami, se encuentra del lado de todos los afectados por este terrible huracán. Las muestras de solidaridad no han parado y continuarán.